Creo que sea un lujo. Es cumbia tradicional, ¿no? Es cumbia tradicional colombiana. Ah, me dice que están listos en el otro estilo que vaya a recibir. Interpretémoslo del modo amable, señor. Ya nos vemos, Humphrey. Hasta luego. ¿Cómo andás, Condor? ¿Viniste? Cada cual interpreta como quiere. Sí, claro. Es como los bots, ¿viste? Cada vez más estudiado. Sí, hoy está... ¿Qué hice? Mirá que... ¿Qué se hizo el tipo? Él está ilusionado con Uma Thurman porque estuvo viendo Kill Bill. Pero yo ya le estuve diciendo que es difícil. Uy, no, pero que no termine como en la película. Si ustedes me dejan, yo le voy a pedir, por favor, que él vaya. Tiene cosas que hacer, como siempre. Y que, por favor, envaine la espada. Envainá la katana y practicame la técnica de la golondrina giratoria. Porque te veo flojo ahí y te van a atacar por ese flanco. Gracias. Habla, ¿no? Habla, sí, japonés. Qué bárbaro. Bueno, tenemos una historia tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda, de katanas y demás. Nos vamos a ir a la tierra del sol naciente. Nos vamos a ir a Fukui, en la isla de Honshu, Japón. En el año 1585, querido Pablo, nace ahí nuestro personaje de hoy. Sasaki Koshiro. Ya el nombre... Ya me gustó la historia. Ya. No se sabe mucho de sus padres, pero se sabe que desde muy chico fue adoptado por su sensei. Un tal Todasenguei. La primera anécdota que les voy a contar de él ya marca su personalidad. Su maestro, su sensei, era experto y famoso por manejar la Kodachi. Una espada mediana de 60 centímetros. ¿Qué hizo el tipejo para superar a su maestro? Se enfrascó en el estudio de la Nodachi. Una espada larguísima, de 90 centímetros, que solo se utilizaba en campo abierto. Él iba a demostrar que podía. Esa espada larga sería el sello en su vida y pasaría a llamarse el palo de Sekar. El palo de Sekar. El arma predilecta de Koshiro. Koshiro se hace un maestro en el arte de manejar la Nodachi, pero no tiene el reconocimiento que él quiere de su maestro. Bueno, pasa. Imagínense ustedes lo que hace. Reta a duelo a su maestro y al protegido del maestro. Los vence a los dos. Después pega un portazo, se va, crea su propia escuela y no tarda mucho tiempo en convertir a su escuela en la más famosa escuela de samuráis de todo Japón. El tipejo, inquieto como pocos, pronto dice, me voy a ir por los caminos de Japón a vagabundear y se convierte en lo que se conoció como un ronin, es decir, un samurái sin amo. Vagabundeaba el tipejo, era excéntrico, pelo suelto, largo, diferente al modo ceremonial que se utilizaba en la época y un empedernido mujeriego. Ah, viste. Dicen que la mayor parte de sus duelos se debía a maridos celosos que buscaban venganza. Asuntos de kimono. Cuando él llegaba a un pueblo... Claro. Exactamente. Cuando él llegaba a un pueblo, lo primero que hacía era ir a una escuela de artes marciales. Ahí nomás, retaba al maestro y al preferido, a duelo. Los vencía y así engrandecía la leyenda de Sasaki Koshiro. Era tremendo. Cuando su fama llega al punto más alto, un señor feudal le dice, te ofrezco un puesto como maestro de armas. Él lo acepta. Y durante el desempeño de esa función, acumula fortuna, asciende en la escala social y suma aún más poder del que tenía. A los 20 años, casi, Koshiro era el samurái más grande de todo Japón. Tenía fama, riqueza y poder. Estaba, como decimos siempre, en su mejor momento, tocando el cielo con la katana. Pero siempre hay un pincelazo que te desafila la espada. Sí, claro. Un día está Koshiro, le llega una carta de un tal Miyamoto Musashi. Ya me asustan, hombre. Un duelista errante y mal entrazado. Como decía Godzilla, chorro, mentiroso y boca sucia. Lo reta a duelo. Koshiro en el acto acepta. Pone fecha y lugar. Isla de Gunjamina, 12 de abril de 1612. Esa mañana está Koshiro con su ropa de gala y su nodachi firme en el lugar. Pero Musashi no llega. Pasan las horas y Musashi no llega. Impaciente ya Koshiro. Espera, espera. En un momento lo ve llegar en un bote de remos a Musashi, sin su espada, con un palo de madera que él mismo había armado de manera improvisada. Baja del bote, no pide ninguna disculpa por el retraso, sus ropas están roídas y trae una toalla enrollada en la cabeza. El contraste entre los dos samuráis era evidente. Un verdadero señor de la guerra contra un borracho armado con un palo. Impaciente, desesperado y loco por la falta de respeto de Musashi, Koshiro quiere terminar de un solo golpe el duelo. De arriba a abajo. Como corresponde. Lo mismo hace Musashi. Tira un solo gran golpe con su palo. Durante segundos que parecieron una eternidad, los dos samuráis quedaron de pie sobre la espuma del mar. Luego de eso, solo queda de pie Musashi. Kojiro cae desplomado y muere en la propia isla. Se termina así la historia del que hasta el día de hoy es considerado el más grande samurái de Japón. ¿Qué edad tenía cuando murió? Sí, veintipico. Sí, joven. No sé cómo pasar a Colonia C después de tanta solemnidad. ¿Pero hay samuráis ahí o hubo? Cuchilleros. Cuchilleros. Gente parecida, gente que tenía el facón con... como Juan Moreira. El facón, querido Pablo, el facón... Estaba chiquiño también, ¿no? Claro, el facón... Ahí llegamos a hacer. Tiene después de la empuñadura una S. Sí, claro. Porque entonces resbalan el resto de las puñaladas. Juan Moreira, para contener los hachazos, tenía una U. Ah. Y nuestro colliro de Seré, Rufo Carranza... ¿Rufo llamaba? Rufino. Como la cláusula. Le decían Rufo Carranza, pero le decían... el nombre era Rufo, pero le decían vaca soleada. Vivía en la bebida. Vaca soleada no... no se iba a... siempre tenía el facón atravesado eternamente, no se lo sacaba para nada. Para que ustedes tengan una idea de lo que era Rufo, era como un personaje salido de un almanaque de Molina Campos. Claro. Medio abarrilado, pelos locos, cejas anchas, un bigotito como puesto a lesna, medio chueco con las batarazas. Se veía en la calle de Seré. Ese era Rufo Carranza y él es famoso por haber hecho la jineteada con su potro dentro del Cluros 11. Terminó jineteando en el sótano, yo la conté acá. Ese es Rufo, malísimo en sus épocas mozas con el facón. Así que él se creía que era Kojiro. Él era un samurái hecho y derecho en Seré y quién lo iba a tocar. Así que bueno, pero su duelo no fue en el Cluros 11. Su duelo fue enfrente del boliche de Perico, el padre de Mario Llanos, Carburo. Perico Llanos. Ahí, ¿quién sería Sumusashi? Otro personaje de Molina Campos. Guillo Carabajal. Guillo Carabajal, también por supuesto abarrilado, seguido sempiternamente por una hilera de perros vagabundos que siempre lo seguían a Guillo. Iban siete, ocho perros atrás de él. Guillo y vos, boliche que ibas, boliche que estaba Guillo con su vasito tinto y un sifón al lado. Era un modelo, si querías dibujarlo, lo dibujabas tranquilamente, vos sabías que ibas ahí y estaba. Bueno, estos dos. Una noche explotaba invierno, el humito salía al respirar en las calles de Seré, casi oscura ya, reventaba el boliche de Perico, porque había traído en esa época un pool, que era como traer a tocar a los Beatles. Claro, un pool era oro, en polvo. Se llenó, explotaba y en un momento estos dos están chupeteando y chupeteando de acá para allá, Guillo y Rufo, se acercan al mostrador, dos fichas Perico. No, sacan turno porque había sacado turno. Nosotros no jugábamos nunca en esos pools, jugaban siempre la gente más grande. Empezaron a jugar y tiraban una y iban a tomar a la mesa un vino. Y un vino y volvían y tiraban. Y allí estaban, y allí estaban, y allí estaban, hasta que en un momento de tan chupado que estaban, empezó. Rufo había empezado con rayada y Guillo con lisa. Pero de tan chupado que estaba, empezó a tirar rayada el otro y lisa el otro. Claro, y en un momento iban y venían y la gente ya miraba y ya sabía que una chispa iba... El conflicto de los misiles en Cuba era un poroto al lado de lo que se sabía que iba a pasar ahí. Sí, porque la gente ya veía que acá en cualquier momento si no están tirando con las bolas de ellos. Bueno, pero Rufo había metido más. Había metido rayada a lo loco. Y en un momento Guillo medio que ve que hay menos y claro, le queda una sola. Que no eran las de él. Vuelve a... Vuelve, vuelve y le dice, meto esta Rufo y te tengo en el buche. Y Rufo medio ya empinándose el trago y dice, ¿qué buche vas a tener vos si vos vas con las otras? Pero no, yo voy con rayadas. ¿No viste cuando largamos que empecé con las rayadas? No, vos vas con la otra, mentiroso del diablo y sos un tramposo y va y que va y que va. Ya peló el facón. Y Perico, que vio todo, no estaba preocupado por la salud de estos dos. El pool y los tacos. Dijo, el paño, el paño. Guarden los tacos y los problemas se arreglan afuera. Y ahí nomás salieron. Pero había otro detalle. El musashi de Cere de Guillo no tenía cuchillo si era más bueno que el pan. Claro. El cochiro sí. Rufo tenía su facón, salió enfundando, salió malísimo con la panza, atravesó la puerta y salió. Y Guillo atrae y dice, Guillo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y se sacó la alpargata de chute que tenía. Y salieron a la calle, a mitad de calle, en la calle Belgrano, la grande que da la vía. Ahí en el medio, ya todos amontonados alrededor mirándolo y estaban ahí. Y como Guillo tenía medio grado de alcohol en sangre menos, tenía algún reflejo más. Entonces, cada vez que Rufo tiraba una puñalada al aire, Guillo lo calzaba con la alpargata de chute en la cara. Y así lo tuvo, y era así, era Musashi y el otro, y pum, pum, y puñalada y alpargata. Y puñalada y alpargata hasta que en un momento lo alpargateó tanto que ya, viste, Rufo no daba, el físico ya no le daba, era grande. Se tambaleó, cayó y entre la arena de calle, que es muy finita esa, se le fue el facón. No lo puedo encontrar más, ya está. Así que viéndose desarmado, disparó pa'l rancho sin cuchillos, había perdido el cuchillo, todo disparó pa'l rancho. A partir de ese día, no le dijeron más vaca soleada. ¿Y cómo? Le pusieron carnicero distraído. ¿Por qué? Porque perdió el cuchillo. Estamos en comunicación con Humphrey, porque ahora te quedás, ¿no? Ah, pensé que me sabés decir con Japón. No, con un Samuel.